Tazarte en Gran Canaria superó anoche los 42 grados y hoy la situación va a ser muy similar en buena parte del sur y de la cumbre donde se mantiene Isaías Santana la alerta por altas temperaturas. Sí Yanira seguimos inmerso en este episodio de altas temperaturas fataga en las medianías del sur de Gran Canaria donde nos encontramos es una de las zonas donde más calor está haciendo ahora mismo aquí los termómetros rondan los 35 grados pero ya se han registrado las temperaturas más altas de este sábado los 37 grados muy cerquita de aquí en Tunte en este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Sin duda uno de los días más calurosos fue ayer, ayer fue el día de más calor, la tercera temperatura más alta del país y la más alta del archipiélago se registró como decías en Tazarte en la aldea de San Nicolás allí los termómetros rozaron casi los 43 grados. En el resto de islas está haciendo un poquito menos de calor, las temperaturas son algo más bajas aún así. La Agencia Estatal de Metrología mantiene el aviso amarillo en todo el archipiélago, por eso no se olviden como siempre le damos algunas recomendaciones, estar bien hidratado, buscar una buena sombra o hacer lo que ya muchos hoy hacen, disfrutan. Además que sábado, fin de semana, de un buen chapuzón en la playa o en la piscina. Ante las altas temperaturas muchos han buscado soluciones para pasar la jornada en la piscina municipal de Santa Lucía a Viacola desde primera hora de la mañana. Estamos deseando que abra la piscina allá para echarnos el chapuzoncito. Y huyendo del calor estamos, esperando que abra para pegarnos el chapuzón. Un baño que algunos necesitaban de forma urgente. Las temperaturas en zonas de medianeas del sur, como Tunte, Rondano y los 35 grados. Aquí arriba por las tirajanas es mucho calor. Vas de un bar para otro o te vas metiendo por los sitios donde hay aire acondicionado porque la calle es imposible. Venimos de abajo de la costa y se nota una barbaridad la subida de temperaturas. Por ello hay que recordar protegerse la piel del sol, beber mucha agua y buscar lugares frescos. De estando el ventilador no es igual que si no lo hay. Ante esta subida exponencial de las temperaturas, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un paquete de medidas para blindar sus zonas forestales. Se mantiene, como pueden ver, la prohibición de hacer fuego en áreas recreativas como esta de las raíces, así como la utilización de maquinaria y material pirotécnico que pudiera proyectar chispas aquí en las zonas de mayor riesgo. Además, también está prohibido fumar en todo este tipo de entornos. Todo con el objetivo de proteger los espacios naturales de la isla ante un posible incendio forestal porque el verano se empieza a sentir intensamente en Canarias. De la misma manera que este fin de semana han subido las temperaturas, son muchos los que han subido al monte a pasar el día, pero lo que algunos no se imaginaban es que al llegar a su destino... La gran sorpresa, cerrados los fogones. Porque aunque por ahora no está prohibido acceder a las zonas forestales, ya sea bien para montar un campamento, eso sí, en las áreas permitidas... Nos vamos a quedar de acampada a pasar un día y la noche también. O simplemente para celebrar la vida... Es el cumpleaños de una de mis amigas. Durante los próximos días habrá que olvidarse del fuego en estos espacios naturales. Sí, 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 hoy nada, no se puede hacer nada. Creo que por un par de días que tenga que estar uno, sí, no pasa nada. Cualquier medida está bien para evitar un posible incendio. Y es que aunque el pasado mes de junio pareció darnos una tregua... Ahora está entrando el verano más duro y esperamos que en las próximas semanas, las previsiones indican que va a haber todavía un aumento mayor y que puede llevarnos incluso hasta una alerta máxima. Así que si a estos días se le ha antojado disfrutar de la naturaleza de esta forma, hágalo con precaución. Pues como ven, sigue el calor y aunque mañana bajarán las temperaturas, Edgar Cedrias parece que solo será una pequeña tregua. Buenas tardes, Yanira. Así es, ligero descenso de temperaturas mañana y el lunes, pero si no hay cambios de cara a la jornada del martes, nuevo repunte de temperaturas y volveremos a pasar calor entre el próximo miércoles y el viernes. De momento, como decimos, de cara a mañana descenso térmico, sobre todo notable en los pueblos de Medianías y Cumbres de las Islas Más Montañosas, zonas de interior de Lanzarote y de Fuerteventura, donde el termómetro marcará entre 2 y hasta 6 grados menos que hoy. Aún así, si vemos las máximas, no es descartable que todavía algún valor supere los 34 o 35 grados por el sur de la isla de Arancanaría y el ambiente más caluroso en pueblos de Medianías, con algún valor superando los 30, 32 grados. Para aquellos que no les gusta el calor, zonas costeras del norte y además mañana, si miramos rápidamente la previsión, regresará la nubosidad de tipo bajo, especialmente a la cara norte y nordeste de las Islas Más Montañosas. Incluso no es descartable de que antes de que finalice la jornada, esas nubes bajas nos dejen algunas gotas en el nordeste de Tenerife o por el norte de la isla de Gran Canaria. Yanira, en general, tiempo veraniego nos dará una pequeña tregua, pero volverá la próxima semana. Gracias, Edgar. Luego lo vemos en detalle. Más de 200.000 familias sufren incomodidad térmica en Canarias, es decir, viven en casas que no están preparadas para hacer más llevaderas estas temperaturas. Hablamos con expertos que nos cuentan cómo mejorar las condiciones sin necesidad de usar aire acondicionado. Más del 90% de las viviendas canarias se construyeron antes de 2006, sin normativa que regulara los materiales usados para que la temperatura exterior no afectara a la interior. En estos casos, las ventanas son la clave. Solo se deben abrir a primera y a última hora del día. Abrir dos ventanas, una que dé al norte y al sur, y ya con eso se pueden conseguir sensaciones térmicas de hasta 5 grados menos de lo que realmente hay en la calle. Las ventanas bien son muy caras y cambiar una ventana es muy costoso. Pero podemos mejorar mucho una ventana con una estrategia más sencilla que es, hay unas láminas que se llaman láminas de protección solar que se pegan a los cristales y hace que la luz entre, pero el calor rebote. Cosas tan sencillas como poner tordos, persianas. También ayuda la decoración. Los asientos mejor de algodón o lino que no absorben el calor y las cortinas opacas y de colores claros. La arquitectura bioclimática se apoya mucho en la vegetación. En el interior, helechos, potos y ejemplares grandes regulan la humedad. Dentro de la vivienda solemos ir a por planta oxigenante, que nos purifican un poco el ambiente, palmeras, que además nos visten mucho la casa y sobre todo nos la refrescan. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 15% de los hogares de las islas no puede permitirse gastar electricidad para mantener una temperatura adecuada. El calor empuja a miles de residentes y de turistas a las playas. En la capital, Tinerfeña se prueba por segunda vez el uso del carril de guagua para evitar, Lorenzo de Vera, las habituales colas para entrar y salir de la playa de las Teresitas. Efectivamente, arranca el segundo fin de semana tras la restauración de este carril guagua en la zona de San Andrés e instaurado por las Consejerías de Movilidad del Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife. Una medida que tiene como objetivo, a menos en su teoría, mejorar el tránsito y flujo del tráfico y la congestión del mismo en jornadas como esta, donde hay mayor afluencia de bañistas que vienen a disfrutar de esta playa de las Teresitas en la capital tinerfeña. Hasta el momento también, ahora bien, en la práctica, la realidad es algo distinta. Podemos informarles que se han formado ciertas retenciones puntuales y que, sin embargo, el malestar de la sociedad local es más que notorio. Esto para mí es una mala idea. En vez de arreglarlo, lo que hicieron es empeorarlo, porque yo cada vez veo más cola. Más tráfico, no. Todo lo contrario. Al estar este libre, pues está mejor. En todo caso sería hacer un tercer carril. Así sí, pero con dos carriles no. Con un carril se ve mucho más colasado. Esto pasaría por arreglar los viarios que hay aquí. El carril bus no sería la solución. 24 horas después del fallo informático que provocó el caos, sobre todo en aeropuertos de todo el mundo, vemos cuál es la situación hoy. Silvia Luz, especialmente aquí en Canarias. Los aeropuertos canarios ya operan con normalidad. Y para que se hagan una idea, en el día de hoy aquí en Gran Canaria ha habido un único retraso. En el día de ayer se contabilizaron en toda España 400 cancelaciones, lo que supone el 6,5% de las operaciones aéreas que había previstas. Esto en Canarias se tradujo en forma de retrasos de manera puntual, que ya han sido totalmente solventados. Se recomienda a los viajeros que tienen previsto coger algún vuelo en las próximas horas que hagan seguimiento de los mismos. Pues nosotros no lo hemos notado. Y hemos cogido cuatro vuelos esta semana. He ido y he vuelto dos veces y en principio no ha habido problema. Supuestamente el trabajo estaba más o menos adelantado. Ves que todo depende ahora mismo de Internet. Y en cuanto se cae un servidor o algo de seguridad, estamos ya... que en cuanto se tienen que hacer las cosas a mano, ya parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Sí, nosotros estamos diciendo ya, digo, si nos tenemos que quedar un día más, no hay problema. Tampoco estamos de vacaciones. El lunes hay que trabajar, pero bueno. El hotel JM en la capital de Fuerteventura lleva meses cerrado. En su puerta muestran una orden judicial de cierre. Sus trabajadores denuncian que no cobran desde hace tres meses, pero tampoco consiguen que les den de baja para poder trabajar en otro sitio o cobrar el paro. Es uno de los hoteles más emblemáticos de Puerto del Rosario desde su apertura en los años 60. Hace varios meses se anunció el cierre por reformas y ahora luce un cartel de cierre judicial. No sabemos ahora qué hacer, sí, denunciar, pero es que esto va muy lento. Los trabajadores, algunos como Carmen, con más de 20 años en la empresa, llevan tres meses sin cobrar. Lo que necesitamos es que nos den de baja para poder trabajar o poder cobrar paro. Piden que se acelere la gestión. Yo, por ejemplo, yo ya esto está en manos de mi abogado y como me comenta, nos ha cogido verano, encima tarda de dos a tres meses incluso hasta cinco. Y el tiempo ese que hacemos, que ya llevamos tres meses sin cobrar. Los trabajadores denuncian otros problemas desde hace varios años y solo quieren una solución digna a su situación actual. En clave política, las miradas están puestas en la Ejecutiva Nacional que hoy celebra Nueva Canarias. Varios alcaldes piden, Osiris Armas, una renovación en el partido. La reunión de esta Ejecutiva continúa y eso que estaba previsto que terminara poco antes de las dos y media. Nos confirman, además, que aún quedan varias personas por intervenir. Apenas ha trascendido nada de lo que están hablando ahí dentro, pero uno de los pocos miembros que han abandonado Infecar antes de tiempo nos confirma literalmente que salen vivos de esta. Antes de entrar, quienes piden un cambio han dejado claro que para ellos solo vale salir de aquí. Hoy con el compromiso de renovación cercano en el tiempo. Es una afirmación que no comparten otros miembros del partido que dicen que unos pocos no pueden marcar las normas y los tiempos que debe seguir toda la formación. La duda principal es cuándo se celebrará el Congreso en el que puede salir o no esa renovación. La fecha ordinaria es 2026. Ya prácticamente nadie confía en esa fecha. Se duda si será este año o en el próximo 2025. En cualquier caso, no será la Ejecutiva Nacional quien decida esa fecha, ya que debe decidirse en un Consejo Político Nacional que aún no se sabe cuándo se celebrará. Nosotros vamos a escuchar, vamos a escuchar. Porque realmente no sabemos tampoco las propuestas que hay, así que escucharemos y después nos definiremos. Nueva Canaria es Nueva Canaria. Los partidos que tienen un tipo de colaboración con Nueva Canaria son los partidos que tienen una colaboración con Nueva Canaria. Y ni Nueva Canaria le da órdenes a los partidos locales y a las organizaciones locales, ni lo contrario. Energía, fuerza, determinación, valores y principios. ¿Qué más quieren? ¡Está decidido lista! ¡Estado terrorista! Casi un centenar de personas se ha concentrado hoy en el monumento a la resistencia a Tis Tirma, en apoyo a otra resistencia a la Palestina. Diferentes colectivos han querido mostrar así su rechazo a lo que califican de genocidio contra este pueblo. Se hace además tras una noche en la que los ataques del ejército israelí han causado al menos 25 muertos en la franja de Gaza. El ejército sionista está perdiendo esa batalla y así lo demuestra una guerra tan desigual y tan larga. Es imposible que un ejército tan sofisticado como el ejército sionista lleve prácticamente ya va a cumplir 10 meses sin todavía ellos decir que han logrado sus objetivos. En el hierro continúa la búsqueda del ciudadano alemán Dustin Markus, de 46 años, desaparecido desde el martes. Eduardo Pulido, ¿cuál es la última hora? Una vez que ayer se pudo peinar toda la vertiente sur de la isla, hoy ese dispositivo se centra en la parte alta y en todo este accidente geográfico del Valle del Golfo. Hemos podido saber que la pareja del desaparecido ha comunicado que es un gran amante de la escalada, por lo que cobra fuerza esa hipótesis a la hora de encontrarlo. Se le sigue buscando por tierra y aire con apoyo de unidades caninas y drones de momento sin novedades. 24 personas, 11 vehículos y la unidad también de dron que también estamos haciendo una batida a todo lo que es la cordillera de la cumbre. En Lanzarote, una mujer ha muerto tras sufrir una caída en una zona montañosa. Sucedió ayer y fueron sus hijas, Sara Duarte, quienes pidieron auxilio. Las menores se alejaron de sus padres unos dos kilómetros corriendo hasta llegar a un bar en el pueblo de Femes. Fue aquí donde pidieron auxilio, transmitiendo que su madre se había caído y le costaba respirar. Los propietarios del bar llamaron a emergencia, quienes se personaron inmediatamente en el lugar y con la compañía de una de las menores llegaron hasta sus progenitores. La madre, una mujer de 56 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria, perdiendo finalmente la vida. Se desorientaron por la zona de los ajaches en plenas horas centrales del sol, en torno a las 2 del mediodía. Hoy en este pueblo lamentan lo ocurrido. Una sobre unos 8 años y otra sobre unos 12 años, hablándome en inglés y tal, y yo la ayudé a ella. Las pobrecitas que me dieron pena. Estaba demasiado agitada, también estaba en mal tiempo, el calor que había, y fue una hora mala. Canarias fue en 2023 la comunidad autónoma donde más se incrementó la asistencia jurídica gratuita. La crisis económica, pero sobre todo la migración y la violencia de género, están detrás de este aumento. Los abogados denuncian que trabajan en condiciones muy precarias. Canarias cuenta con cerca de 2.000 abogados en el turno de oficio, profesionales que garantizan con su trabajo el derecho a una asistencia jurídica gratuita y lo hacen fundamentalmente por vocación. Por dinero realmente no se está haciendo, se hace principalmente por prestación de servicio y es vocacional. No se actualizan los niveles retributivos de los abogados desde el año 2010. Esto conlleva que con respecto al IPC estemos cobrando cuanto menos, un 30% menos. Y todo pese a atender un 15,7% más de asuntos es lo que se incrementó en 2023 la asistencia jurídica gratuita en Canarias, el mayor aumento de todo el Estado. La crisis migratoria ha aumentado significativamente las solicitudes de justicia gratuita. Eso ha obligado a hacer un esfuerzo complementario. Existe un listado especial de extranjería que presta servicio a los migrantes que llegan en cayucos, en embarcaciones. En 2023 la inversión en justicia gratuita en España aumentó cerca de un 6%, pero aseguran sigue siendo insuficiente. El turno de oficio no solamente es falta de dinero, es también falta de medios. Es decir, facilitar el transporte y la estancia de los compañeros que se desplazan a otras islas. Que se pague toda actuación que se lleve a cabo. Actualmente hay actuaciones procesales que los abogados de guardia y de justicia gratuita llevan a cabo que no se abonan. Ya digo que todavía nos queda un camino por recorrer para conseguir esas mejoras. Camino que pasa por una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que actualice un texto que se aprobó en 1996. Y seguimos muy atentos del estado de salud de las personas migrantes que llegaron ayer por sus propios medios hasta la playa de las Burras en Gran Canaria. 12 de ellas continúan ingresadas después de una primera asistencia médica en la playa. La delegación del gobierno en Canarias descarta una negligencia en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en el cayuco que llegó al hierro el pasado 7 de julio. En la embarcación los equipos de limpieza encontraron el cadáver de un migrante 31 horas después de que fuera inspeccionado por la policía. Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, afirma que el cayuco presentaba casi un metro de agua en su interior mezclada con enseres y combustible. Y era así casi imposible localizar a esa segunda persona fallecida. No hubo ninguna dejación ni mucho menos porque no fue advertido ni se vio esos restos mortales. Por tanto, lamentamos que se haya ido tan tarde, pero se ha hecho con una operativa que está estipulada y que ha funcionado hasta ahora. Desgraciadamente, en la embarcación no se advirtió de la presencia de ese cadáver. 45 universitarios comienzan hoy la que podría ser una de las mejores experiencias de su vida, la Ruta 7. Recorrerán Canarias durante 35 días interactuando con el entorno y desarrollando actividades de colaboración en diferentes municipios con acciones medioambientales, sociales y culturales. Esta décima edición vuelve con mucha energía e ilusión tras años de parón por la pandemia. Lo vi hace muchos años y me pareció una iniciativa maravillosa y además en movimiento, entonces siempre hacía voluntariado, entonces hacer voluntariado en movimiento y con 40 personas más, pues maravilloso. Pues espero pasármelo bien, espero ayudar y espero aprender muchas cosas y llegar a casa con energía para seguir haciendo cosas también. Y San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife, ha sido el primer municipio en llevar a cabo acciones artísticas con el objetivo de concienciar sobre sostenibilidad. Lo han hecho así, a vista de dron. Varias asociaciones de vecinos han colocado el mensaje de Mi Pueblo, Mi Casa, con ropa y calzado reciclado en seis plazas del municipio. Una iniciativa del Gobierno de Canarias con la que se pretende acercar e integrar los valores de la Agenda 2030 a la ciudadanía. En Tenerife, rectores de las universidades de Cabo Verde y Azores y Madeira se suman a la firma de un manifiesto que ya suscribieron las dos universidades canarias para la defensa de un santuario en la Macaronesia. Es un proyecto impulsado por el Loro Parque y su fundación para proteger la biodiversidad marina de las amenazas que sufren en el territorio. El acto ha coincidido con la visita de los alumnos del Campus África que llegan desde los distintos archipiélagos macaronesicos. Disfrutando mucho del conocimiento de Canarias y de las conferencias y temas que se están abordando. Tenemos 105 becarios de diversos países de África a los que hay que sumar unos 50 profesores. Es la colaboración de todas las universidades para poder fundamentar con investigación científica y con datos científicos la importancia de crear un santuario para proteger la biodiversidad marina en la región. Nos vamos hasta La Palma donde estrenan fiestas. Una cita que aúna May Navarro, la gastronomía con la solidaridad. Hasta el municipio de Breyalta que nos hemos venido en concreto, hasta aquí, hasta San Pedro, al Parque de los Álamos, porque se celebra la quinta feria en Ocastro Solidaria, en donde todos los beneficios van a ir a parar a los niños especiales de la isla de La Palma. Una jornada en la que el vino es el protagonista vino de las 10 bodegas de denominación de origen de la isla de La Palma. Además, por su parte, las empresas de restauración han creado sugerentes propuestas gastronómicas, entre las que destaca el cucurucho de quesito palmero, la cabrita en salsa, empanada de diversos ticos, croissant molón. Una jornada que todavía va a durar y que permanecerá hasta las 7 de la tarde y además contará con actuaciones musicales. Aquí va para los niños especiales de La Palma, una asociación, creo que si no me equivoco es el 5% de todo lo que se recauda. Y encantados de encima poder colaborar con esta iniciativa. Destaca la mayoría de los vinos de aquí y los productos de la zona. Y un poco de todo y que es producto local. Anoche miles de personas se citaron en Infecar en Gran Canaria en el concierto del rapero argentino Trueno, que eligió la isla para presentar su nuevo trabajo, El Último Baile. Con solo 22 años es el artista más joven de la historia en conseguir el Gardel de Oro, uno de los reconocimientos musicales más importantes de su país. Para su concierto en Gran Canaria vendió todas las entradas. Latitud Atlántica, memoria sonora de Canarias, es un nuevo podcast que se adentra en el patrimonio inmaterial de cada una de las islas. Es un proyecto del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y está dirigido por las antropólogas Carla Peraza y Belma Hernández. El patrimonio inmaterial vive en los saberes y en la memoria de las personas, prácticas y expresiones transmitidas de generación en generación, al igual que oficios tradicionales que manifiestan identidad cultural. Todo aquello que no es material y todo aquello que quizás no podemos tocar. Latitud Atlántica, memoria sonora de Canarias, es un podcast que reúne distintos patrimonios inmateriales de las islas. Trabajar sobre todo con la idea de paisaje sonoro, toda esa sensorialidad que no solemos tener en cuenta cuando hablamos de la cultura. En una isla repleta de patrimonio inmaterial como la Gomera, han elegido las chácaras y los tambores. No solo quizás desde lo que oímos, sino también desde lo que se mueve. Entender que lo que viene siendo esta tradición lleva arraigado consigo también el movimiento, el pálpito y los pulsos. Un proyecto que tiene un objetivo fundamental. La antropología suele ser algo que se vincula por la historia, la filosofía y al final somos un compendio de muchas disciplinas y queríamos un espacio donde poder quizás empoderar esto. Ocho capítulos que dan a conocer y que fomentan la continuidad de estas tradiciones y oficios. Anoche daba comienzo la octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival que se celebra en Gran Canaria. 15 artistas procedentes de varios puntos de Europa y de Estados Unidos traen su ritmo a la playa de San Agustín. Una cita musical que se prolongará hasta el domingo y a la que se espera que acudan al menos 8.000 personas cada día. Esta tarde continuará la música con entrada gratuita. Con música nos vamos, les dejamos con la información deportiva. Volvemos a las 8 y media. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!